¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Qué linda energía! ¡Bienvenidos! Bueno, les cuento, hoy vamos a hacer cocina de la India. ¿Alguno ha preparado alguna vez? ¿Han comido? ¡Sí! Bueno, y para eso tengo un invitado especial que hoy día les va a hacer un ejercicio muy interesante de meditación, mantra y respiración. Así que los voy a dejar unos minutitos con Dinamutal. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Bien! ¿Buena vibra? ¡Sí! Muy buena vibra. Vamos a empezar primero. Si pueden cerrar los ojos, por favor. Este es un mantra muy protector. ¿Pueden abrir los ojos, señores? ¿Estás medio detresado? ¿Es conectarte? ¡Bien! ¡Gracias! Lindo, chicos, lindo verlos. Igualmente. ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué lindo! Bueno, bienvenidos a un pedacito de la India. Hoy en día tenemos de Capitana Dani. ¡Ah, ya! Y que también tenemos a Max. ¡Ah! ¿Cómo sería eso la Capitana? ¿Cómo? Les presento a tus capitanes el día de hoy. Con Fabio, Pamela, Botota, Miguelito, Uriel, Nicole y Camila. ¡Vamos, el equipo de Dani! ¡Pase para este lado! ¡Y el equipo para acá! ¿Saben que vamos a preparar comida de la India? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta, les traigo un tecito, un tecito, sí, me doy cuenta. ¿Aquí se te pasa? ¿Aquí se te pasa? ¿Aquí se te pasa? Sí, estamos bien. Vamos, súper avanzado. ¿Estás tomando un descanso? No, 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 ni siquiera un descanso. Señor, bueno, adelantado. ¿No vas a ganar? ¿Es que a uno va a ganar? No, por supuesto no. Ya. El Mateucci está muy inspirado en ganar la competencia de ese. Pero no a nosotros. No, pues voy a la competencia de la... Voy a poner las pepas. ¿Yo lo distraigo o que lo distraigo a la leche? No, 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 yo lo voy a echar a su cari, Pablo, pero necesito que tú vas y comas a piel, pero al frente. ¿Como para que gire para el lado? Sí. ¿Cuánto espes es, o hay que agregar? Voy a compartir allá. Crema de leche y servir de comida. ¿El sabor? No, esto huele a cagar. ¿Cuánto es crema de leche? No, no, échalo todo. Ponle más, ponle tres, ponle tres. ¿Qué pasa? ¿A la estoy? ¿A la estoy? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si te lo distraes? Sí. ¿Va, Tegucci? ¿Va, Tegucci? ¿Quién te dice? ¿A la queña? ¿A la tuya? Nadie. No, 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 yo te soy sincero. No, 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 yo te soy sincero. Pero no a mí, yo lo escucho. No, 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 yo te soy sincero. Oye, Max Pinter. ¿Están de allá o le han echado algo? ¿A quién? A veces es arte. ¿Qué le echaron? ¡Equipo, les queda una hora! Obvio. Una hora. ¿Me escucharon o no? ¿Estás jugando allá o acá? No, no he jugado porque la ca... Eso vamos a comer nosotros. Sí, claro, ahorita vuelvo. ¿Cómo que no? Ay, qué joder. Cuéntame. Tengo que quedar así. Sí. ¿Lo muestro? Sí, me sacaron un poquito más, pero fíjate bien. Súper distraído. No, súper distraído. Se dio cuenta. Se dio cuenta. ¿Qué se dio cuenta? Sí. ¿No te oyes? No, el... ¿Cómo se llama? La producción. Cabezón, porque la chile le contó metinca. Sí, que le echaron algo a la comida. ¿A nuestra comida? ¿A dónde? Bueno, equipo, les queda una hora. No, loco, la guerra. No, loco, la guerra. ¿Qué por qué? Son así. Sí, de verdad, a mí me llamó Fabio. Yo pensé que era de verdad. Están sacando uno por uno de las pepas y no las va a encontrar. Que se calienta a fuego, lento. Las pepas pican. ¿Quién hizo esto? Mira, a ver, a ver. Pamela. ¿Por qué ha ido Pamela? Pamela, Pamela. La vio Chirley. Me acaba de decirle a Estefi. Mira, Estefi te va a decir. No, ¿cómo es lo que le falta? Están sacándolo todo. No, yo hice aquí mentira, amor. Es su palabra contra la mía. Veo papas. Sí. O ya han sacado odio. Sí. ¿Hace cuánto que estoy acá? Pero que esto no te desanime, Luis. Te veo cocinando con mucho apellido. No, no, no. La quiero corregir nada más. No es que me desanimo. ¿Qué está mirando? ¿Qué están haciendo? No, no. Tú fuera de acá. Vente de acá. ¿Qué tengo? Nada, mira. ¿Qué te pasa? Alíjate de acá. No tengo nada. No tengo nada. Suéltame. ¿Qué voy a tener? Nada. No me toquen. Yo no estoy haciendo nada. Alíjate. Pero has metido algo por acá, Pamela. ¿Cómo se te ocurre, Steffi? ¿Tú crees que yo haría algo así? Pero me se pone en el bolsillo. Mira. Mira, ¿qué tengo? Nada. Toca. ¿Puedo tocar? Bueno, vamos a llamar. No, ya no. Bueno. Pero ¿qué pasa? La raíz no me sale la comida. Se mira con los ojos, con las manos. Pero ¿no puedo pasar? No. Porque no puedes venir a arruinar nuestra comida. ¿Cómo voy a arruinar? ¿Cómo se te ocurre que voy a hacer algo así? Max, ¿camán le haría algo así? Qué rica la espalda. ¿Por qué no le voy a enseñar a tu capitán mejor a cocinar? Equipo, les quedan 30 minutos. ¿Qué está pasando? Cuidadito. Está bueno. No me le hiciste a robar. ¿Qué tenía en la mano? Hueona, ¿qué voy a tener más? Ya, pues, pa, me deja de sabotear. ¿Qué hiciste? ¿Qué echaste? Sin querer. ¿Pero qué hiciste sin querer? ¿Qué 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 hiciste sin querer? No sé, yo fue lonto. Pero si ustedes no cocinan bien, no es ningún problema. Bájale volumen de fuego. Equipos, último minuto a emplatar. No, nada. No se ve bonito. Ah, bueno, ya. ¿Le pusimos nombre? Las estrellas de Bollywood, perro. Muy bien, limpiando los platos, chicos. Huele delicioso. Muchas gracias, Che. Ya estamos listos, emplatar, emplatar. Gracias, MasterChef Celebrity, a mis jueces, porque realmente me dieron esta invitación. Miren qué rico. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡se acabó! ¿Qué tal el equipo? ¿Cómo están? ¡Bien! 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 Felice, felice, feliz, porque nunca había hecho conmigo. Indulgen. Cuéntenme, por favor, ¿qué han preparado el día de hoy? Coyote y camasala, primero sellado, con cebollita, su ajo y luego su jengibre. Además le eché la salsa de tomate y el tomate también molido. Y un arroz que no tiene sal y el pan, que no me acuerdo dónde. Chapati, hecho con harto amor, rico y muy creyente. Y acá tenemos nuestro bindalú de cordero. Lo realizamos con mucho amor junto a Nicole. Sí, nos dejamos cocinar por una hora para que se levantara el cordero. Y yo creo que nos quedó bastante bueno. Harto sabor. Se ve muy bien. Bueno, nosotros hicimos el... ¿Cómo se llama? Las famosas. Las famosas. Bueno, obviamente yo me encargué de la masa porque sé amasar. Ah, bueno. Y es cuatro. Tengo una técnica bien... Sí, el futuro se encargó de picar todos los ingredientes. Lo más importante es que hicimos que ya no tiene como los ingredientes indios y todo el equipo colaboró y todos trabajaron... Totalmente. Un buen equipo. No quiero que se les enfríe tampoco porque sé que... Sí, sí, no, no. Coma nomás. Está hecho con amor. Está mejor que el de la India. Los aromas. Arroa delí come el peor que. Guau. La masa es lo mejor que queda. Sabrá. Lísica quedaron toda apoderadita. No hay exceso de aceite tampoco. Un plato típico de Agra. Varios se quejaron del sabor sin falta de sabor. ¡Cállate, Luis! Cuando te toque, ¿qué hablas? Metío. Se quedó maravilloso. Quisimos hacer el montaje como lo hacen en la India, que no es con una forma de tacita, sino que el montaje en la India es así. Se come con la mano y el pan. Está rico el pan. Está rico todo. Esa comida por la India. ¡Vamos, equipo! ¡Cállate, me tira como siempre, robando cámara! ¡Qué bonito! Cuando te toque, ¿qué? Muchas gracias. Gracias. A ver, chicos, antes que empiecen, ¿cuál es su nombre, entonces? La estrella de Bollywood. La estrella de Bollywood. Bollywood. Ok. Indian Cuisine. Tiene muy buena pinta. No solo que se ve, sino que se aprecia. ¡Namasté, ser! ¡Namasté! ¿Cómo se han sentido como equipo? La verdad es que lo tomamos súper con calma, ¿no? Tuvimos que recurrir a medidas extremas, como por ejemplo sabotear los ingredientes y los sabores del equipo contrario para presentar buenos platos. Aceptamos las disculpas del otro equipo que nos vinieron a sabotear, pero ni así van a ganar. Vamos a probar. Eso es lo más importante. Un pelo con esa salsita de Raita que está bastante rica. Prueba el arrocito y el pollito que está... El curry es el plato estrella del día de hoy. Sí. A manos de la guarenla, chama y el yuno. Ni el arroz marido con ni una cosa así. Y el arroz marido también, aromatizado con cardamomo y clavito de olor, ¿no? La verdad. Y aquel ni en oferta lo compro, lo devuelvo. Y es más, me quejo el delivery. ¿Y el cordero de sabor profundo? No, bueno, no sé el cordero cómo está. Hablaba el cordero, decía de todo, pero bueno, lo perdonamos y ahí está. ¿Y el pan? ¿Para qué le voy a decir? Pan amasado a mano por un argentino. Me voy a tirar laureles y ya lo tengo. Se siente el sabor al gento. Sí, un toque ahí. Se ha quedado muda de lo rico que está acá. Sí, hola. ¿No hay más harina? Me dijeron Dani, nosotros no cocinamos nada. Me hicieron perfecto las dos. ¿Y se casaron? No, no, no. ¿Te sentí integrada? Me sentí integrada, como siempre, en el equipo verde. ¿Puedo ver cómo quedó? Aquí, cachiquillo como de restaurante. Obvio. He visto el esfuerzo. La verdad es que están ricos, ¿no? Ambos equipos la han hecho muy bien. Las famosas de ambos están muy sabrosas. En este caso, un equipo que quizás podría haberle dado un poco más de tiempo y de mismo modo también a su vindalú. Unos cuantos minutitos de más se hubiera hecho una carne un poquito más blanda, ¿no? Pero también tenemos un podiótica masala que, pues... Mira, mira cómo se huele. Un viaje a Calcuta, chef. Es un viaje de vuelta, de nunca terminar y nunca acabar. ¡Ay, pero por favor! Para mí, en base a lo que he probado el día de hoy, el equipo que se lleva a la cena de esta noche es... Masala Brava. ¡Ah! 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 Bueno, felicidades al equipo Masala Brava. Disfruten su cena del día de hoy. Van a disfrutar de comida árabe. ¡Ah! ¡Ah! Sigan disfrutando. ¡Nos vemos otro día! ¡Chau! ¡Gracias, chicos! ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Micro! ¡Te echaron cruz a las famosas, pues! ¡Sí, pues! Te les cuento en masa. ¡Sí, pues! ¿Cuándo te conviene? Adiós.